Esta canción lleva un año de haberse escrito y es que tuve una experiencia muy romántica entonces decidí escribir este EP, fue como ese proceso largo en el que tuve que escribirla después tuve el acompañamiento de producción y pues ahora un año después es que llega a salir el video oficial todos tus sentidos quiero conquistar y úsame, úsame aquí en mi cuarto Es muy pasional, hay mucha pasión, hay mucha sensualidad, hay mucho coqueteo, la canción del hombre lo hice Úsame pues es como saliendo un poquito del contexto porque la idea era sacar en mi pie una canción romántica una canción sensual, una canción triste, una canción feliz y una canción sobre una relación a distancia que es la próxima que voy a sacar dentro de un mes Lo más difícil escribiendo esta canción fue pues como la parte en la que tenía que terminarla porque empecé componiendo cierta parte pero tuve como un colapso en la creatividad entonces tuve que volver como a retomarla pero es algo que uno tiene que superar, es algo que me enseñó mucho es algo que con el tiempo pude aprender a como a agilizar más o sea como que esas experiencias ya me sirven para que la próxima ya sepa qué hacer Cierto, Úsame ha sido la canción a la que más le he invertido tiempo, a la que más he tenido la oportunidad de trabajar entonces ha sido una experiencia muy agradable, muy grata desde la parte de acompañamiento audiovisual por parte de Montaña Producciones y la parte de audiovisuales por Rocco Castillo que fue el que se encargó de grabar todo este proceso y todo lo que tiene que ver con el video oficial ya el audio se encuentra disponible y el video también se encuentra disponible en cualquier plataforma Entonces yo espero verlos en el video de Úsame entonces pueden buscarlo en Spotify, estoy en todas las redes sociales como George W y la nueva página de Facebook que se creó, se llama George W Music para que ahí estén enterados de mis lanzamientos, de mi música y de lo que hago Conectarnos cuerpo y mente Si luego desaparece ¡Gracias! 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 ¡Gracias!